El Sena es cultura, arte y paz. Participa de las actividades zonales Pacífico, Andina Alta, Andina Baja, Caribe, Amazonía y Orinoquía. Te invitamos a ser parte de todas las actividades en pro de tu bienestar. Infórmate en la oficina de bienestar de tu centro de formación y participa. Cultura Sena. Con arte construimos paz. Inscríbete y haz parte de la Colombia soñada.